qué tal amigos aquí hemos realizado un in-move a esta computadora sirius que pertenece prácticamente para platina o renault flio ya no tenemos aquí nada conectado de lo que viene siendo el uc h antena para poder verificar el sistema inmovilizador aquí lo hemos retirado el sistema inmovilizador esta computadora vamos a hacer pruebas con nuestro simulador para verificar que ya esté trabajando vamos a perturbar prácticamente nuestra ignición aquí ya tenemos nuestros voltajes te vimos la activación de la bomba de combustible y también tenemos activación de lo que viene siendo nuestro acd vamos a pasar también ahorita aquí ya tenemos prácticamente nuestra señal ya éste que es para nuestro para nuestra computadora ya está seleccionada vamos a activarla y aquí vemos que empieza a trabajar tenemos también acá un módulo de relevadores de carga para verificar funcionamiento aquí ya vemos que se nos activó la bomba de combustible vamos a subir un poco las revoluciones y ahí tenemos el trabajo de esta computadora sin la necesidad de tener todo el kit de inmovilizador que viene siendo su antena llave y el módulo h como de carrocería que ya tenemos trabajando perfectamente liberada un gusto que esté muy bien saludos a todos